Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comida. Aquí les traigo las mejores ofertas para CVS. Estas compras comienzan enero 12 y se termina enero 18, pero antes de comenzar los quiero invitar que visiten cuponesparacomida.com. Y también les quiero dejar saber, ya tengo una cuenta en Instagram por si me quieren seguir. Me pueden buscar como Cupones para Comida. Y bueno, esta semana tengo 6 ofertas para CVS y vamos a comenzar con la primera. En la primera compra tenemos esta oferta que está aquí. Si gastamos 30 nos van a regresar un extra buck de 10. Límite es una vez por tarjeta. Cualquiera de estos productos que están aquí van a calificar. Yo esta semana me enfoqué en el papel Scott para baño. Esos están a 6 dólares con 99 centavos. Vamos a comprar 2. Y también vamos a comprar 3 paquetas de papel de Scott para manos. Esos están a 5 dólares con 49 centavos. Vamos a comprar 3. Para el papel Scott va a salir un cupón manufacturero de 1 dólar off en la compra de uno. Este cupón va a salir SmartSource Enero 12. El cupón saldrá SmartSource Enero 12. Así es que en 3 paquetes de papel de Scott para baño va a salir un total a pagar. En 2 paquetes de papel de Scott para baño, perdón, va a salir un total a pagar de 13 dólares con 98 centavos. Y en 3 paquetes de papel de Scott para manos va a salir a pagar de un total de 16 dólares con 47 centavos. Y por todos estos productos nos sale a pagar antes de los cupones manufacturero de 30 dólares con 45 centavos. Y vamos a usar 5 cupones de 1 dólar off en la compra de uno. Nuestro balance va a bajar a 25 dólares con 45 centavos. Y nos van a regresar un extra buck de 10. Límite es una vez por tarjeta. Así es que esta compra nos sale al final después del cupón manufacturero y del extra buck de 3 dólares con 9 centavos cada paquete. También esta semana tenemos estos chocolates. Vamos a comprar los Bodyfinger. Esos están a 79 centavos. Y al comprar uno nos van a regresar un extra buck de 79 centavos. Al final nos va a salir completamente gratis. Límite es una vez por tarjeta. Así es que nosotros vamos a pagar 79 centavos y nos regresarán un extra buck de 79 centavos. Esta compra nos saldrá al final después del extra buck completamente gratis. También vamos a tener en oferta los champús Garnier. Estos van a estar a 2 dólares con 99 centavos. Y va a salir un cupón de 2 dólares off en la compra de uno. Ese cupón saldrá REPLON enero 12. Así es que después del cupón manufacturero nosotros vamos a pagar 99 centavos por cada uno. Y también tenemos esta oferta que está aquí. Si gastamos 20 nos regresan 5. Si gastamos 30 nos regresan 10. Esta semana yo me enfoqué en el café helado Frappuccino. Estos están a 4.99 cada uno. Vamos a comprar 6 y también vamos a comprar esta bebida para completar nuestros 30 dólares. Esto va a costar 1 dólar y 99 centavos. Así es que por 6 paquetitos de Frappuccino nos va a salir un total a pagar de 29 dólares con 94 centavos. Y vamos a agregar la bebida que va a costar 1 dólar y 99 centavos. Y por todos estos productos nos sale a pagar de 31 dólares con 93 centavos. Límite es una vez por tarjeta. Y nos van a regresar un extra buck de 10. Esta oferta nos saldrá al final de 3 dólares con 65 centavos cada paquete. También tenemos en oferta esta semana las bolsas Hefty. Esa compra está si gastamos 15 nos regresan 5. Límite es una vez por tarjeta. Así es que las bolsas Hefty están a pagar en mi tienda de 7 dólares con 79 centavos. Vamos a comprar 2 y en 2 es un total a pagar de 15 dólares con 98 centavos. Vamos a usar 2 cupones manufacturero de 1 dólar off en la compra de 1. El cupón salió REPLO enero 5. Total a pagar después del cupón manufacturero serían 13 dólares con 98 centavos por 2 paquetes de bolsas para basura. Y nos regresarán un extra buck de 5. Así es que esta bolsa Hefty nos saldrá a pagar después del cupón manufacturero y del extra buck de 4 dólares con 29 centavos cada uno. También tenemos en oferta los productos para bebé. Esta compra está si gastamos 30 nos regresan 10. Así es que vamos a comprar 3 paquetes de pañales PAMPER. Esos están a 8 dólares con 99 centavos. Y para completar nuestra compra vamos a comprar una crema de CETIN. Esa está a 2 por 6. Para los pañales PAMPER hay printable un cupón de 1.50 en la compra de cada uno. Y también hay cupón printable para la crema de CETIN de 1 dólar off. Así es que por todos estos productos nos sale a pagar antes de los cupones manufacturero de 29 dólares con 97 centavos. Y después de los cupones manufacturero nosotros pagaríamos 24 dólares con 47 centavos. Y nos darán un extra buck de 10. Esta oferta es límite de una por tarjeta. Estos PAMPER nos saldrán al final después del cupón manufacturero y del extra buck de 3 dólares con 61 centavos. En CVS hay más oferta y esto es lo mejor que he visto para comprar en CVS esta semana. No se les olvide visitar cuponesparacomida.com, visitar Facebook e Instagram. Gracias a todas y a todas. Yo soy Adela de Cupones para Comida. Bye.